Música Estamos iniciando la temporada 2015 con el coro y orquesta En esta oportunidad va a ser el primer concierto de temporada El sábado 14 de marzo a partir de las 21 horas en el Teatro Lírico Y bueno, va a ser un programa muy especial O sea, vamos a estar pasando obras del repertorio universal Con dos autores muy importantes como son Mozart y Mendelssohn Y en la segunda parte vamos a tener la posibilidad de escuchar en versiones sinfónicas Obras de compositores populares misioneros O sea, obras populares en versión sinfónica Es así que vamos a poder escuchar dos obras de Aníbal Cambas Uno de nuestros primeros compositores regionales Luego tres obras con los hermanos Núñez Y finalmente una obra de Isaac Cuatubol muy conocida en Chamamé, La Calandria Todas estas obras van a contar con la instrumentación de Leandro Yanni Un músico reconocido aquí de nuestra región Y así que realmente, como has dicho, es un programa para todo público Y a quien le gusta exclusivamente la música llamada clásica O como yo digo, académica Y esta música popular en versiones académicas Salvando la distancia, Emilio, esto es más o menos parecido Cuando los nocheros fueron al Colón a cantar con la orquesta ahí Y sonaron de alguna manera también con sus temas Pero versionado con la orquesta, ¿no? De ese lugar Sí, más o menos esa es la idea O lo que ha hecho el chango de Spassiú También en el mismo Teatro Colón Con la orquesta estable Y el chango, bueno, nosotros estamos haciendo acá Con nuestros músicos, con los Núñez Este tipo de fusión, digamos En que podemos, en que mostramos realmente Que una orquesta sinfónica puede estar acompañando O haciendo versiones instrumentales De obras populares Y que al lado de un Núñez Puede estar un Mendelssohn, un Mozart O sea que hay para todos los gustos Bueno, esto no es la primera vez que se hace, Emilio Porque alguna vez también ya se hizo con Ramón Ayala Cuando se hizo el tributo aquí, ¿no? Exacto, o sea, no es la primera vez Nosotros ya tuvimos, hay varios antecedentes En nuestras programaciones de orquesta o coro Haber trabajado con músico popular El caso Ramón Ayala Obras de Cardoso o de Juan Falú De Eduardo, sí, Eduardo Falú Distintas obras que tienen raíz popular Y se versionan para orquesta sinfónica Así que realmente tenemos una apertura muy especial ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!